Música A ver, ¿cuánto estimás que podés llegar a correr? ¿Cuánto? ¿Cuántos kilómetros? 12 kilómetros 12 es bien Bueno, si tienes una presión extra te va a esforzar un poquito más con el Corpiño Si, si Bueno, vamos a ver que sale Gracias Editarle la parte de 12 kilómetros y dejarle 4 4 kilómetros Si, si Carloncho, ahora vos tenés que adivinar ¿Cuánto vas a correr en este partido? ¿Kilómetros? Si 5 kilómetros no es mucho, capaz que 3 kilómetros Bueno, vamos a ver después las estadísticas Dale, dale ¿Te va a exigir un poquito más sabiendo que te están exigiendo? Voy a rendir todo lo que pueda y si, voy a entregar todo Bueno, ¿qué esperas para el partido? La victoria, nada más Gracias Se te vio cansado, así que habrás corrido mucho, ¿no? Si, creo que se corrió bastante Se terminó con un jugado menos y tuvimos que correr más Pero bueno, lindo, lindo partido se salió ¿Cómo lo viste? ¿Muy intenso? La verdad que ida y vuelta, muchísimo ida y vuelta Ellos tienen buen equipo, nosotros sabemos lo que venimos a jugar también Así que salió muy lindo partido ¿Crees que los 2 o 3 mejores equipos de la categoría están en la zona de la Into? Puede ser, sí Hay de los bravos que tienen muy buenos equipos también Día de pelota parada, 2 goles de tiro libre, pero costó en los penales hoy Sí, hoy estábamos robados en los penales, así que bueno, se dio los tiro libre y bueno, nos llevamos la victoria Bueno, ¿para qué está la Into? La Into está para salir campeón, creo Bueno, vamos a ver entonces la estadística, voy a acompañarme ¿Cené la estadística en vivo? ¿Él? La estadística también ¿Cuánto corrió? 4.600 metros ¿Cómo salió? 4.600 metros 4.600 metros 18 kilómetros de velocidad máxima hiciste 3 aceleraciones Gracias, gracias chico Gracias pa' Gracias a vos A ver acá, cómo anduvimos A ver acá, cómo anduvimos A ver qué pasó A ver Ahora se va a prender una lucecita ahí Ahí Se acaba de conectar este sensor para bajar los datos Y el otro este sigue grabando Vamos a ver qué dice 4.900 kilómetros Hiciste vos y la máxima velocidad es 19 kilómetros por hora ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias Gracias a vos, che Gracias a vos